Para que no te pierdas de nuestras aventuras suscríbete y activa la campanita Nos encontramos nuevamente en el estero El Salado, acompáñame en este recorrido donde nos adentraremos en la profundidad de la vida salvaje que se vive en este lugar Su fauna conformada por más de 100 especies de aves, anfibios, reptiles, mamíferos además de una gran variedad de invertebrados y peces El residente más conocido en este reino animal es el cocodrilo de río Un gran reptil que se distingue por su tamaño que va de 3 a 4 metros de largo Pero se han encontrado ejemplares que llegan a medir 7 metros y medio mientras que los recién nacidos miden entre 25 y 30 centímetros El estero El Salado es una de las maravillas secretas de la tierra Selva acuática, bosques espinosos, canales bañados con resplandecentes rayos del sol que se extienden a lo largo de 208 hectáreas Pero El Salado de Puerto Vallarta es una esmeralda en la corona del Edén Rico en colores y sonidos, dignos de admirar Cada animal y planta tienen su lugar y dominio en estas tierras exoberantes y fértiles El estero El Salado se convierte en una joya de los paraísos que nos regala la tierra madre Nos encontramos en el mirador del estero Como pueden observar hay 3 especies de mangle Cada uno tiene colorización diferente ¿Quieres saber por qué el estero es parte fundamental Convirtiéndose en el pulmón y riñón de Puerto Vallarta Te invito a que veas nuestro anterior video Donde conocerás el papel tan importante que ocupa este maravilloso manglar Si te gustó este video no olvides suscribirte y activar la campanita Mi nombre es Katia Beltrán Nos vemos en la siguiente aventura Hasta la próxima